¡Casos cerrados! con el melón él le pone Melanie ¿Quiere que se lo explique doctora? se lo explico con un... Mira... Ven, ven, ven porque ahora ya me doy cuenta donde ha estado Melanie y no quiero que esté en mi escritorio Ok, si este Melanie este Melanie, este Melanie ¿Conócela? ¿O que? Ella es mi chica, mi enamorada mi novia, no soy un enfermo porque ella me hace cosas a mi que tu nunca me haces Es un degenerado No soy degenerado, la degenerada es tu porque tu nunca me das Es enfermo Yo no trabajo para ti, es mi esposa ¿Quién sabe lo que estamos vendiendo? La gente lo come y lo come Mejor que te cierres tu negocio por haberme votado Yo ni loco voy a comer tu frutería ¿Que te puede dar un melón que tu esposa que esta dispuesta a cualquier cosa no te pueda dar? No, no, lo que pasa es que tu no te vas a probar un melón de estos Este melón no me regaña cuando llego tarde a la casa no me pide comprarme esto No me pide comprarme esto Claro, porque le estas dando, le estas dando el melón y a mi no Y también hay otro lado, hay otro lado científico doctora si usted analiza en Google usted se da cuenta de que las cosas, las vitaminas que tiene esta fruta hace que la erección sea larga y placentera ¿Y qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que disfrutas con todo esto? ¿Cómo no voy a disfrutar? ¿No ves que es una fruta? Claro, claro Claro, claro Déjalo la fruta Déjalo ahí, déjalo ahí Elisabeth, no le destruyas a Melanie porque me parece que entre Melanie y tu vas a perder tu Pasemos a la doctora Vivian González Déjale a Melanie, Elisabeth Pero yo no se que tiene en la cabeza esta mujer porque se va por ponerse dos en una fruta Pues a ella se lo esta mediendo A mi no me tocas, que quiere También podríamos llevarla a la cama, porque no Eres como cochino Hace las cosas que tu no haces Mentiroso Te apuesto que esta me satisface más que tú Pero para que ella no se le hubiera que llevar otro tipo de fruta a la cama No solamente eso No hay otra No hay otra Ok De ahora en adelante voy a mirar el melón de otra perspectiva De ahora en adelante ¿verdad? Ok, doctora Esto es raro porque este matrimonio se puede salvar De hecho, él no le ha sido infiel a su esposa Ajá O sea, no le ha sido infiel con otra persona Sí De carne y hueso No nos tenemos que preocupar de enfermedades venerias Ajá Ni de miles de otras cosas Porque él básicamente está enamorado de su melón Es mi enamorada, le digo a la esposa Ha desarrollado digamos que una parafilia ¿no? Sí ¿Cómo lo pudiéramos llamar? Una parafruta No sé Una de las teorías del aprendizaje dice que en realidad Este tipo de individuos lo aprendió porque hizo una asociación con un objeto Y lo asoció con la sexualidad y fue reforzado a través de la imaginación y de la masturbación Ahora bien, ¿y por qué no le cuentan a su esposa? Porque por ejemplo, 20 años, ¿qué tipo de comunicación tiene esta pareja? Que él no le puede decir, ¿sabes qué? He desarrollado una reacción física, amorbosa ¿Por qué no le cuenta su fantasía a la esposa? Claro, bueno, por miedo a ser rechazado o porque lo miren con una perspectiva de que tú eres muy raro Acuérdense que las parafilias en realidad van cambiando a través de los tiempos En un momento dado inclusive la masturbación y la homosexualidad fue considerada una parafilia O sea que en realidad tiene que ver mucho con la sociedad Y la descripción que le damos Pero lo más interesante aquí es Este tipo de individuos lo aprendió porque hizo una asociación con un objeto Y lo asoció con la sexualidad y fue reforzado a través de la imaginación y de la masturbación Ahora bien, ¿y por qué no le cuentan a su esposa? Porque por ejemplo, 20 años, ¿qué tipo de comunicación tiene esta pareja? Que él no le puede decir, ¿sabes qué? Que él ha desarrollado una reacción física, amorbosa ¿Por qué no le cuentan a su fantasía de esposa? Claro, bueno, por miedo a ser rechazado o porque lo miren con una perspectiva de que tú eres muy raro Acuérdense que las parafilias en realidad van cambiando a través de los tiempos En un momento dado inclusive la masturbación y la homosexualidad fue considerada una parafilia O sea que tiene que ver mucho con la sociedad El señor, ¿pero eso se ha hecho problema? Ok Elisabeth, escúchala Elisabeth, escúchala Elisabeth, usted debe ser una fruta, usted debe ser más competente, usted debe ser un plato, un agua y no se... Quizá, pero yo creo que está enferma como... No, 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 no Yo no pienso que un tratamiento psicológico va a salvar a tu matrimonio Yo pienso que lo que pudiera salvar a tu matrimonio es que ustedes abran su mente Diga, no nos vamos a jugar Lo que tú sientas y tú tengas ganas, yo quiero saberlo porque quiero estar ahí contigo Quiero formar parte de tus fantasías, por locas que sean Y yo de las tuyas, mi vida Y tiene que haber esa conexión Si no existe esa conexión ¿Verdad que no hay tratamiento psicológico que salde aquí? Nada Si él es de verdad que ha de ver como su hermana No va a funcionar Porque ya vemos que este hombre prefiere estar con un melón que con su hermana Ah, con la cocina Entonces ¿Va a compartir con él? Con ella ¿Va a compartir con ella tus fantasías? Yo siempre comparo con ella pero la cuestión es que ella a veces no quiere escuchar y dice, no Es muy delantigüe. Eso nunca me lo había dicho. Eso está bien hasta la hora. Siguiente es atracción por tu esposa. Por supuesto que no va a ser atracción por ella. Mentirosa. ¿La ves como hermana o no la ves como ella? Sí, la veo como una hermana, pero también ella quiere todos los días. El ministro Pocari robó también. Yo te voy a trabajar todos los días. No sé que es fácil abrir la boca, pero es difícil levantar el brazo. Una vez. Te considero el divorcio porque considero que el matrimonio está irremediablemente roto. Se dividen todos los bienes a la mitad y mantienen a la niña lo mejor que pueda. He dicho. Es porque está cerrado. Sea por ser. Ande con cuidado. Edúquense lo más que pueda. Respende para que lo respete y que Dios nos aparezca el próximo día. Gracias. En medio espacio. Ese señor se presentó a mi apartamento donde yo vivía, con una pistola, la cabeza de la línea. La vida sigue. En mi apartamento. Suscribiendo la edición. Mañana a las 7.6. En fin. En fin.